1025, dividido por 5, 1 es menos, por lo que siguiente, 10 no es menos, por lo que con 10, 5, multiplicar por qué número es el próximo, 10, pero no es más más, 5, multiplicar por 3 es 15, 15 es más, multiplicar por 2 es 10, no es más, ok, 10-10 es 0, siguiente, eliminar el 0 en este lado, ok, aquí es 2, 2 es menos, por lo que siguiente, 25 es no menos, ok, aquí es 2 números, por lo que aquí es 0, always complete with 0, 0, because here, 2 numbers, ok, 25, 5 x 6 es greater, multiply by 5, 25, es no greater, ok, subtract, next, that is not number, therefore finish it, ok, 1025, dividido por 5, es 205, ok,